Pero imagínate la enferma esa que dijo, le voy a aventar los calzones. No, ese sí, ya está cabrón. Guapo, me lo dejaron de pasar, se quedaron en su raja. Ay, pero ya, continuamos mejor. Se le ve bien felizote ahí grabando. Sí, anda como niño con juguete nuevo. Ándale, así de que, ¿pa' dónde volteo? Para allá, para acá. Al parecer, el momento que me la dejaron de pasar, dije, déme mi balón, ya me voy. Ajá, qué chiquitito se siente eso, ¿no? Así de que, hey, déme mi pelota. Y soy como de, ah, no manches. Timpones, revísale el Instagram a tu marido. Para todas las... Bienvenidos a Desglosando la Canción con... El Chabalón. Y la Lluvizna. Y hoy nos toca desglosar una canción que acaba de salir, calientita. Calientita, está como los panes. Así. Peso pluma, bizarrap. Dale, dale. Se ve que está bien felizote haciendo eso. Es la risa, no manches. Así de confón de volteo, pues. Se nota. Bueno, al parecer, bizarrap es psicólogo de los artistas. Primero fue Shakira a quejarse de Piqué. Ahora peso pluma, nomás está quejando de que ya dejó a una. Y se anda buscando otra. Y que ya le habló a otra, porque pues ya perdió a la otra, pues la que sigue. Sí. O sea, acabo de deducir que ya me dejaste. Este se le ve bien felizote ahí grabando. Sí, anda como niño con juguete nuevo. Ándale, así de que ¿para dónde volteo? Para allá, para acá. Al parecer, al parecer alcanzó el ultra instinto de la felicidad. Este, para los que conocen Goku, ¿saben de a qué me refiero? Este anda feliz. Sí, porque yo no entiendo. Este anda feliz. Y, pero naturalmente, pues o sea, nada lo obliga. Él anda feliz así, sin darse cuenta. No, porque ahí se anda, ando pedo. Ahí dice que ando pedo. Anda pedo, pero ahí en el video se mira que anda bien felizote. Ah, ok. Así es que. A ver, ¿qué más? Eso no funciona. Bueno, él. Eso no funciona. El querer sacar a otra persona con la piel de otra. No. Bueno, pues eso es lo que está diciendo el Peso Pluma. Lo que sí está chingón es que. Pretextos quieren los hombres. Lo que sí está chingón es que este no está como la Shakira de que cambié una rumba por una escoba. O sea, no empezó el ataque como la Shakira, ¿no? Este está diciendo, pues ya me dejaste. La rumba, ¿no? Sí. Ya me dejaste. Ahorita voy a conseguir otra más en el Instagram. Ahí voy a llamar y. Hay variedad. Sí. Otra cosa que considerar es que Peso Pluma, pues es artista. A él y yo en las mujeres seguro su Instagram va a estar yendo de mensajes. Que cuando salimos, que cuando invitas. Porque pues así son las mujeres cuando son artistas, pues. Igual que todas las mujeres sufren con todos los viejitos rabo verdes que les andan mandando mensajes. Pero él, parte de las mujeres, ¿sabes? Entonces está diciendo, pues, ahorita con las del Instagram a ver cuál es la que sigue. Continuemos. A ver. ¿Tú cómo sabes que, a ver, a ti te han mandado mensajes en Instagram? No, pues es que no soy famoso. Si fuera yo famoso, tuviera yo mensajes. A ver, necesito ahorita ver. Ahora te lo enseño. A ver, en buscar, ahí vas a ver, de la mayoría de lo que ve, es lo que va a salir ahí. Sí. No, pero aquí está, él le quita hablando de que, pues, Peso Pluma, la neta, tiene buffet. Entonces, él puede escoger, hoy, hoy, ¿qué se me antoja? No, pues una china, una abuela, una delgada. Porque, pues, es artista. ¿Y qué, tratas con envidias o qué? No, estoy con envidia, pero, pues, es algo que pasa en este mundo, ¿no? Entonces, este, pues, él ahorita está disfrutando la vida. Por eso lo miras así de contento. Anda como niño con juguete nuevo. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, una felicidad así que tuve de niño, este, Pepsi sacó una promoción sobre, tenías que coleccionar varias tapas de las, Pepsi de dos litros. Ajá. Y a cierto número lo canseabas por un balón de fútbol. Oh, sí. Entonces, yo, de niño, junté todas esas tapas de Pepsi. ¿Y si lo canseaste? Y ya cuando iba yo a llegar a la meta de las tapas, fui con uno de mis vecinos, que se llamaba Pablito, y lo fuimos a cambiar. Pablito, si estás viendo esta vida, corrobora la información. Y lo fuimos a cambiar a Pepsi. Entonces, yo llevo con mi montón de tapaderas. O sea, él también llevaba sus tapaderas. Sí, entre los dos fuimos a cambiarlo. Ok. Entonces, llegamos, y sí, nos dieron un balón de fútbol, de Pepsi. Qué chido. Y íbamos bien contentos, pero tuvimos que caminar desde mi casa hasta casi cruzando toda la ciudad para ir a cambiarlos. Y nos fuimos, primero nos fuimos en autobús. Llegamos allá, ¿no? Y ya cuando nos dieron la pelota. De regreso se vinieron caminando. Ya cuando nos dieron la pelota, nos la inflaron, porque pedimos que nos la inflaran. Y nos regresamos caminando más, presumiendo en el camino. Así como Kiko, así como Kiko. Y le íbamos rebotando. Mirábamos un niño que se atravesaba y así bien felizote. Y los niños así de, ah, iré a la de la Pepsi. Así mérito. Así como miras a... Así te miraste. A peso pluma, así andaba yo de felizote. Niño que miraba yo y niño que le rebotaba a mi balón, bien felizote. Este... ¡Pesoso! Pero bueno, eh, ja. Y luego llegamos allá a donde vivíamos y en la calle siempre se decía la reta de fútbol. Ajá. Y este, luego yo, eh, vamos a jugar y con mi balón. Yo ponga mi balón. Lo ponga mi balón. Lo malo es que... ¿Qué le pasó a tu balón? De seguro alguien lo ponchó. No lo poncharon. Porque siempre pasaba eso. Lo malo es que cuando nosotros jugábamos fútbol, jugábamos con niños más grandes. Ajá, ¿y le daban rezo o qué? No le daban rezo, pero no la pasaban porque estaban más chiquitos. Entonces el momento, el momento que me la dejaron de pasar, dije, déjeme mi balón, ya me voy. Ajá, qué chiquitito se siente eso, ¿no? Así de que, hey, déjeme mi pelota. Y así como de, ah, no manches. Timpones. Ajá, sí, así me dijo. El de la pelota manda. Eh, que le quito el balón y que voy. Típico, ¿no? Del niño que... Sí, sí, sí. Qué bien, pues. Continuamos. Ya ves, él está diciendo, es más, ahorita, pues ya no tengo mi reloj casio, como dice la Shakira. Ahorita cargo un reloj, es más, ni sé ni de qué marca dijo que era, pero es mucha caro. Que hay que buscar a ver cuánto cuesta, a ver cuánto cuesta, pero pues dice, ahorita puedo, puedo viajar de L.A. a Sinaloa y no hay bronca, tengo dinero. Ahora, una de las cosas que pasa mucho con los artistas es que, imagínate Peso Pulma cantando y todas las morras que lo van a ver, luego lo va aventándole la ropa interior. ¿Cómo es eso? O sea, que imagínate. Sí, cierto. Imagínate por qué se inventaría eso. Imagínate la primera mujer que fue a un baile. No sé. Que fue a un baile y... Y dijo, vale, voy a meter los calzones a la pista. No, el brasier. Imagínate que... Ajá, sí. No, o sea, y dijo, pues se lo voy a aventar. Yo quiero imaginarme que a lo mejor fue por accidente. O sea, estaba la morra bailando y de repente sentió que algo se le movía y volteó a ver y era una araña. Entonces, rápido se lo quitó y lo aventó y por suerte le cayó al cantante y ya después se armó el chisme de, ah, no, que acá está el cantante y le aventaron esto. Hay que aventarle los brasieres. Y se hizo una... Tendencia, ahora en la actualidad se dice tendencia. Y ahora todos lo inventan. Antes era tradición. Bueno, esa es mi teoría de un mundo benéfico donde se inventó, pero no creo que fue así. Obviamente no. Yo siento que fue la solterona esa que se viste de leopardo, que llegó al baile. Animal. Animal Friend. Llegó al baile y queriendo cazar algo y no encontró y dijo, no, pues aunque sea con el cantante aquelizaz, le aventó el amarre y luego... La doble D. Sí. Y luego los cantantes, no sé por qué hacen eso, que lo agarran y lo huelen, no sé, y la neta eso sí, yo no sé cuál es el instinto. Ay, tú no has olvidado eso, dije no has olvidado. No, 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 no. A ver. Esa, otra de las cosas... Ay, ya ves a tu tartamude, hazte que sí, que sí. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Ahora, eso del top lo entiendo, pero imagínate la enferma esa que dijo, le voy a aventar los calzones. No, eso sí ya está cabrón. Guaca la vetosa hace, tenía mucha raja. Ay, para allá, continuamos mejor. Otra cosa que nunca vas a ver en este mundo es un hombre aventando un boxer a una cantante. Los hombres siempre con sus boxers todo roto o todo flameado. Entonces, ¿qué hombre en esta vida va a querer aventar un calzón todo allá? Imagínate, imagínate un hombre primero que se anime, que lo aviente ya y que lo cache Shakira y que le dé una olida. Y que lo esté viendo. No, no, espérate, que lo agarre y que le dé una olida. Y ya te imaginas a Shakira levantándose ya en el hospital. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues te acabas de despertar de un coma. Es que oliste un bicho. Un boxer que te metieron ahí nomás. Imagínate, todo roto, ¿no? Es que nosotros los hombres duramos con los boxers ahí por años. O sea, no los cambiamos. Los cambiamos ya cuando ya están demasiado rotos. Pero pues... Yo por eso te los tiro. Bueno, ya cuando te has casado ya estrenas más seguido. Pero así de soltero... La verdad. Eso te duran como por años. O sea, es que te acostumbras. Gente coda. Porque ya que están rotos hasta entras frasquecitos. O sea, se te hacen tus favoritos. Pero bueno, hay que continuar. Pues que sí, obvio, ¿no? Visa. No, bache. Se mira bien feliz. La risa que se viene. Ya ves la diferencia de un hombre... De los hombres contra las mujeres. O sea, siento que cambió desde que te fuiste de aquí. Está haciendo bien. No, un hombre nunca atacando. Así como la Shakira. O sea... Porque no tienen... No, no, no. No les carbura el cerebro como para atacar. No, es que un hombre nunca ataca. Lo más las mujeres que son tóxicas. Bueno, continuamos. Ay, dándose el paquete, pues. O sea, los hombres besan. O sea, sí se está dando el paquete. Bueno, no se está dando el paquete. Sabes que ya cuando te des cuenta de mis brazos ya no vas a estar. Siempre, esa es la tiradera de los hombres. Dándose el paquete de que, uy, o sea, me vas a rogar. Pues sí. Te vas a rogar. Que te ruegue un gavilán, no esté sopilote. O como dice. Sí. Que te ruegue un sopilote y no esté gavilán. Así es, señorita. Bien que sabe, bien que le sabe. Eh, no sé. ¿Qué es eso? Ah, es una pistola. Que según tiene una pistola con diamantes. Ahora, algo que nunca vas a ver es de peso pluma, como le hacen las mujeres, de que un viejito les manda un mensaje a casa y luego lo postean, o sea, lo queman. Nunca vas a ver al peso pluma, aunque estaría chido ser famoso y andar quemándolas. Mira lo que me da, para que sientan lo que es la venganza. La venganza del que hacen. Dices, ah, soy nuevo rico. ¿Qué compraré? Ya sé, una pistola con incrustación en diamante. Así mero. Mira, tiene un ritmo pegajoso, oye. Sí. A mí no me gustan esas canciones, pero tiene un ritmo pegajoso, tengo que aceptarlo. Es la risa de peso pluma, no, no, no. Pues es que... Anda, ahí un sonrisote. Sí, mira, no, 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 no. Es que obviamente dijo, es mi momento de brillar con Bizarra. Sé que esto va a quedar en trascendencia, lo voy a hacer bien y me la voy a gozar. Y rápido. Así se nota. Ya 21 millones. Y apenas lo sacó que ayer. Ahora, el concepto que tiene Bizarra es siempre dos personas, el cantante y él, y es todo. O sea, no hay bailarinas, no más ellos cantando. Así estaba la Shakira, también cantando con él, en el mismo cuarto. Pues está bien, también se está dando a conocer Bizarra. Bueno, yo no lo conocía, pero también pues está sonando gracias a esos también artistas, también que ya son grandes. Sí, pues es como un psicólogo, lo llevan allá, que se vayan a quejar de sus amores. ¿Quieres quejarte? Ve a Bizarra. Ve a Bizarra, así mira. Y lo bien filizote. ¡Guau! Le dio su toque, Bizarra, obviamente. Oye, está mezclando ahí luego, luego, no es de que, ¿sabes? Después se editan el video, después se editan el video y este, wow, estuvo bien. Después se editan el video, pero en ese momento lo está mezclando. O sea, así quedó esa sesión como en vivo, ¿sabes? Yo quiero imaginar los chistes que se estaban aventando ahí porque su pluma se ve bien felizote. No sé si está feliz porque está ahí con Bizarra o está feliz de la vida, que está chido, ¿no? Estarse sintiendo así, pero... Yo siento que un día se encontraron en una fiesta y dijeron, ¡Ey, qué onda, pues hay que grabar! ¡Simón, Simón, ahorita cae en el estudio, vámonos, vámonos, tío! ¡Que se arma! No, pues está chida la rolita. Y pues hay cuidado con la fama y los artistas porque está cañón. Revísale el Instagram a tu marido. A todas las mujeres que andan por ahí... Te quedaste en freeze. A todas las mujeres que andan por ahí, cuidado con los artistas, porque los artistas son los más infieles del planeta. No, no, no más los artistas. No, o sea, porque tienen... Yo me acuerdo allá en artistas que... Bueno, musiquillos allá de mi pueblo que ni famosos eran. Imagínate, tenían dos, tres hijos con un chingo de morra. En cada pueblito que iban a cantar. ¡Está cañón! Quinceañeras. Entonces, Peso Pluma anda viviendo la vida y pues... Se le mira bien felizote y acá... Un chingo, bien pueré, estuve chingada la canción. Y anda, ¿cómo dice Shakira? Anda... Facturando. Facturando. Exacto, porque también los hombres facturan. Así es. Y es el ejemplo de Peso Pluma. Bueno, pues aquí se rompió una taza. Y cada quien para su casa. Y cada quien para su casa.